Señoras y señores, ha empatado Miranda para Bolivia. Están uno a uno y con este resultado Estados Unidos clasifica. Centro de la Cruz, cabezazo. Gol. Uruguayo. Apareció Oliveira para capturar el rebote. El centro desde la derecha. El cabezazo entre un montón de hombres de un elemento uruguayo. Las manos de Turner. Y se la lleva por delante. Entrando furioso al rebote. Matigas Oliveira para poner el primero de la noche. Para que lo grite el pueblo celeste al límite. Oliveira a los 20. Y cuando llegaban buenas noticias para Estados Unidos. Porque Bolivia había empatado y porque los norteamericanos estaban clasificando. Oliveira marca el 1 a 0. Uruguay me parece que de manera justa se pone por delante en el marcador. Salvo que el Vardy a lo contrario. Gol de Oliveira 1 a 0. Y es justicia en el marcador porque Uruguay era mucho más que Estados Unidos. Málido perfectamente habilitado. Tras que sale el centro de la cruz. El cabezazo allí del hombre de Uruguay. Apareció Mati Oliveira para impulsar la pelota al fondo del arco. Para que Uruguay se ponga en ventaja. Gana la celeste. Gana bien. Uruguay logra puntaje ideal. Tres partidos jugados. Tres ganados. Un saldo más que positivo. Premio para Oliveira para ir a buscarlo. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.